ok vídeo número 871 del curso de python seguimos adelante la aplicación que estamos construyendo tiene la siguiente apariencia ok esperemos un segundo aquí está permítame y ubico la url que hemos estado utilizando para pruebas esta información que aparece en esta tabla es un componente data table de flet esa información se exporta a csv hasta ahí prácticamente hemos logrado una funcionalidad completa realizaremos algunos ajustes para lograr que esta aplicación quede en una clase vamos a aplicar conceptos de programación orientada a objetos entonces creemos aquí una clase que se llame podemos llamarla extractor csv desde html no es necesario que especificamos una jerarquía adherencia creemos el método init ya está y entre los atributos que va a tener son soft y contenido entonces aquí los creamos deben tener aquí debe ir self para que se conviertan en atributos estas funciones las vamos a colocar ahí dentro necesitamos colocar self al principio como primer parámetro de cada una de esas funciones que ahora se van a convertir en métodos ahí va aquí también se va a ser coma ya está listo y aplicamos lo mismo para main claro que main podría ser si podemos dejarlo como un método así tan 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 esta prueba la podemos quitar aquí hacemos un salto un salto de línea ok qué pasa con vale entonces por qué dice un risco será que falta colocar a que falta agregar intentación sobre esta función sobre la función vale esto se debe llamar validar validar url ok entonces a ver esta función a un clic extraer datos por ahora la podemos dejar de esa manera aquí sería salto aquí salto aquí salto este show básicamente básicamente aquí decimos sal puntos son listo en esta función en esta función consultar quitemos este show aquí sería ser punto validar 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 url tan 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 en estas invocaciones debemos colocar un salto un salto o y que más nos haría falta hagamos lo siguiente creemos un objeto de la clase digamos extractor creamos un objeto de la clase extractor csv desde html y aquí podríamos decir extractor.main el primer intento, validemos a ver si es posible ejecutar la aplicación ahí está probemos hasta ahí va todo bien, ahí falla listo, este error aparece en línea 153.soft luego están 85 aquí soft bueno, aquí esencialmente viene a ser sell.soft verifiquemos a ver si de esta manera funciona sigue fallando pero seguramente tiene que ver con la llamada aquí no necesitamos pasar solamente el índice de la tabla busquemos en que otras vale, aquí tendremos que decir sell.soft para que se modifique ese objeto en tiene tablas html no necesitamos este parámetro aquí tampoco aquí sería sell.soft aquí sería sell.soft 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 a ver busquemos desde arriba listo hasta ahí hasta ahí contar tablas aquí no lo necesitamos ok una vez más ejecutamos la aplicación ahora si extrae los datos guardar en csv esta es la tabla tabla 1 tabla 1 hay un problema línea 285 aquí va self contenido no es necesario porque generar tabla es sell.contenido ok aquí sería sell.contenido contenido sell.contenido sell.contenido aquí ya no es necesario pasar ese argumento y creo que eso ya sería suficiente a ver qué tabla la 1 el archivo se generó correctamente verifiquemos esa sería la primera tabla pero este archivo nos faltó colocarle la extensión primero digamos el programa ha sido refactorizado refactorizado a una clase nueva extracción de datos de una tabla html realicemos un commit ya está el commit ahora un push para subir los cambios al servidor remoto aquí en el repositorio dentro de la carpeta encontramos main inclusive aquí está tabla 1 un archivo que fue creado instantáneamente hace muy poco ok entramos ahí y ese es el contenido vale entonces ahí está digamos refactorizada la aplicación totalmente práctico estas interfaces gráficas son bastante poderosas ya que facilita el uso de una aplicación el operario su operario será capaz de ingresar una url consultar por la existencia de tablas si las hay entonces las enumera según el orden de aparición arriba abajo izquierda derecha vale entonces eso por un lado que más tendríamos que hacer en el siguiente video vamos a probar una capacidad de del framework flat para ejecutar la aplicación que hemos diseñado en modo escritorio ese será nuestro oficio ok ok